Hoy tenemos otro unboxing de la Fire Tablet de Amazon, la HD de 8 pulgadas, que viene siendo, si podemos llamarle así, la principal. Ellos tienen la de 7 y tienen la de 10, la de 10 HD, pero la de 7 no sale todos los años, ni la de 10 tampoco. Esta de 8, pues viene desde la quinta generación, en el 2015, 2016 sexta generación, 2017 séptima generación, 2018 octava generación, que es esta que está aquí. 2019 no tiraron la novena generación de la Fire Tablet 8, no sé qué pasó, ahí se quedaron. Ya estamos en el 2020, así que ya yo creo que entonces el Aino cambió. La de 10 y la de 7, pues ellos la tiran un año sí, un año no, un año sí, un año no. Esta es la que hasta ahora había salido todos los años, todas las versiones. Este es HD, 720, aunque la pantalla realmente llega hasta 800, le puedes poner un micro SD hasta 400 GB, Quad Core, Dual Band Wi-Fi, tiene cámara frontal y cámara trasera. Este es para el HD por ambos lados. Así que vamos a abrirla rápidamente con el unboxing. Aquí tiene Power adapter Cable USB a micro USB Tiene aquí La guía de uso Cómo cargarlo Y aquí tiene otro papel más La bienvenida Y el Get Started Cómo usarlo Así que estos papelitos Podemos Podemos regresar aquí Y aquí tenemos la tablet Y aquí tenemos la tablet HD Por lo menos yo tengo las manos Bastante grandes que las puedo coger con una sola mano Entonces En la parte de atrás Tiene el logo de Amazon Tiene la cámara La información En la parte de arriba tiene Volumen El headphone jack Micro USB El lock on lock En este lado tiene Para el micro SD card Y la parte de abajo La parte de abajo no tiene nada Y en este lado Tiene las dos bocinas Speaker y speaker Para cuando la uses así Landscape Vamos a ver si tiene un poco de carga Sí Así terminaré el cero Y empezar a disfrutar de De la tablet Espero que les haya gustado Este unboxing Y será hasta la próxima Es un poco Es plástica Pero se siente de buena calidad Un poco pesada Así que Muchas gracias por ver ¡Suscríbete al canal!